4 a nada en primer inning, de ahí adelante 0 aquí un batazo fuerte al left field, eso va a cambiar la pizarra un bombazo al left field de Travis Arnault y ahora los Mets tienen control de este juego 7 a nada bueno ese batazo no había dudas de que era un cuadrangular inclusive ese era un home run antes de que movieran la pared un poco hacia adelante, en este estadio al principio